Música Hola que tal amigos de Youtube sean todos bienvenidos a este canal de todo con Ramon Yo soy Ramoncillo amigos y aquí andamos presentando lo que me compre en un mercadillo Que se pone los viernes aquí en Monterrey Nuevo León Primero que nada tomé todas las medidas de seguridad para ir a este a este tianguis A todas las medidas de seguridad para esta contingencia que hay aquí en México y alrededor del mundo Me lancé el tianguis y en cuestión de figuras, juguetes de colección no encontré absolutamente nada Pero me compre varias películas en formato Blu-ray y dos videojuegos para Playstation 4 Que les traía muchísimas ganas, inclusive uno de ellos ya lo tenía pero por ahí lo prestaron mis chavos Y ya nos lo regresaron Y bueno vamonos con las películas Ya la mayoría ya no compra películas en formato físico Ya casi todas ya las miran en Netflix o Amazon En todas esas plataformas digitales que hay, ya hay bastantes Ya casi nadie le gusta lo físico Me gusta comprar las películas en físico para pues para sentirlas Para saber que la tengo yo en mi colección Y bueno vamonos con el primer videojuego de Playstation 4 Es este videojuego Child of Colossus Este videojuego amigos Este cuando salió para Playstation 2 Recuerdo muy bien haberlo comprado Y para Playstation 3 también lo compre en formato digital Y esta vez me dije no, no, no No lo quiero digital, lo quiero en formato físico Y aquí está Es un juego que lo compre ya usado Shadow of Colossus Un juegazo Si no lo han jugado amigos Se los recomiendo bastante Está bien chido Ahora vamonos con otro juego Que ya tenía otro juego del Playstation 4 Y por ahí lo prestaron mis chavos Y ya nos lo regresaron Es el de Horizon Settle Down Que tiene unas gráficas muy muy buenas Este no me lo he terminado Por eso lo volví a comprar otra vez También usado No está nuevo Aquí dice que trae la edición completa Espero que el contenido Que se descarga No lo hayan descargado aún Y pueda tenerlo completo Ahora vamonos con las películas En formato Blu-Ray Son películas que A mi en lo personal Me gustan bastante Y por ejemplo esta película amigos De U-571 Es un submarino Así de la segunda guerra mundial Creo que tengo bastante tiempo Que no la vi Y la última vez Creo que la vi En formato VHS U-571 En formato Blu-Ray También compre una película De Wild Smith Muy muy buena Que se llama I am Legend Soy leyenda Esta película La tengo en DVD Y no la tenía en Blu-Ray Y en el tianguis Encuentras cosas muy buenas Bonitas y baratas Como estos Blu-Ray A solamente 20 pesos También le trae muchas ganas De una película Que se llama Los Crots Los Crots Aquí está En formato Blu-Ray Es una edición especial Y dice que trae El Blu-Ray 3D El Blu-Ray Y DVD A ver si le hago Una pequeña revisión A esta película Le trae bastantes ganas Por 20 pesos En el tianguis Prácticamente regalada Amigos Bueno Eso fue todo Lo que compre Todo esto amigos Espero y les guste Dejen aquí abajo Sus comentarios Si alguna película De esta les gusta más O si ya jugaron Estos dos videojuegos El de Horizon Zero Dawn Y el de Shadow of Colossus Si la han jugado En alguna plataforma De las que les acabo de decir Playstation 2 Playstation 3 O Playstation 4 No en el Playstation 4 Las gráficas están Increíblemente Muy muy bien logradas Amigos Así que eso es todo Suscríbanse A este canal Si les gusta Lo que comparto Y denle like Y siganse Suscribiendo amigos Y nos vemos Hasta el próximo video Amigos Muchísimas gracias A todos los que Estén suscritos A este canal Nuestro Ramoncillo Y fue un gustazo Que me hayan acompañado Vaya amigos Y cuídense Vaya amigos y cuídense Vaya amigos y cuídense Vaya amigos y cuídense